Música Tino Azores. Roberto, hola. Encantado de conocerte. Estamos aquí en Casa Cedeira, que nos han cedido su espacio para hacerte una buena entrevista. Es un restaurante fantástico que comes. Muy bien. ¿A quién soy Álvaro? Sí, sin duda soy mi mejor consellero. Muy bien. Y aquí estamos. Que venga la gente que quiera a comer. Vale, pues si quieres, bueno, presentarte a ti, no sé, o sea, es que me podrías llegar media hora diciendo todo lo que has hecho en la vida. Mi biografía sí es un poco larga. Pero mira que no la contestes. Pues yo así… O sea, ¿cómo empezaste? Breve. Yo empecé de botones. Botones llamaba entonces al que repartía el correo, etcétera, etcétera. Y entonces, como yo lo pasaba por Largo de Trajano, me salieron. Me pusieron en la cuñeta de la calle. Y entonces mi hermano, que trabajaba en Philips y ya tenía cierta categoría, me metió en Philips. Philips tenía una filial que se llamaba Phonogram, que era la editora de discos. Porque Philips hacía los electrodomésticos, etcétera, etcétera. Pero discos solo les hacía la sucursal Phonogram. Y entonces yo hasta que hice Phonogram de botones. Era de botones, para llevar el correo, para llevar las patas. Y, por una casualidad de la vida, tuve que atender a la entrada de la fábrica a un señor que resultaba ser presidente del gol del director de Julio. De don Julio, no me acuerdo del apellido. Del director de Phonogram. Y le habló de tal manera de mí, que me cogieron y me mandaron al estudio que Philips tenía en el Paseo de las Vinicias. Y me metieron en el estudio. Yo no tenía ni puñetera idea. Lo que era un estudio de grabación. Y aterrecé allí. Y allí empecé trabajando. Supuestamente un sistema analógico. Trabajábamos solamente con cintas de un cuarto de pulgada. Sí, una práctica. Ahí metíamos todo. Dos pistas. Ahí metíamos trompetas, trombones, bajo batería. Todo. La orquesta y el cantante. Todo. Y así empecé. Y así empecé. Así empecé hasta que… ¿Esto ya ya era? Esto pues… Final de los 60. Final de los 60. Hasta que un compañero de Phonogram, el técnico de mantenimiento, el mejor técnico de mantenimiento, que yo, de los que he conocido, no lo tengo para volar. El mejor. Se llamaba Eduardo. Me llevó al estudio de Luis Cobos. Luis Cobos montó un estudio. Montó un estudio en una carbonería. En una carbonería. Y el mantenimiento del estudio lo hacía Eduardo. Y le habló de mí. El estudio necesitaba un técnico, porque era un amigo suyo que tenía técnico, y era para darle con la cabeza contra la pared. Era más bruto que un arabo. Y el estudio de Luis Cobos era Scorpio, ¿no? Scorpio. Exactamente. Muy bien. Me lo estudiaba. Me vengo con lo que habéis hecho. Muy bien. Muy bien. Sí, sí, sí. Y entré en Scorpio, que me acuerdo que tenía un 16 pistas direct, y una mesa, la mesa era una mesa de directo que él había ligado en Londres. O sea que, para trabajar con esa mesa había que... No lo digo por mil, que te lo digan cuando hagan los textos o demás. Trabajar con aquella mesa y hacerlo bien y bonito con aquella mesa era milagroso. Sí, había que currárselo, pero bien. Hasta que vino la siguiente, ya de marca, más moderna, un parca que era famoso en su tiempo. ¿Una Sony, una MSI? No, no. Antes de la MSI, hubo otra. ¿MCI? No, hubo otra. Cuando me acuerdo, lo digo, pero antes que la MCI, hubo una Ampex. Y entonces ya se podía empezar a trabajar y entonces aquí el fulano, como se hizo amigo de un yanqui, que era el representante de la marca MSI, MCI, que empezó a hacer mes consolas de grabación y trajo una MSI. Yo descubrí la bórbola. Yo descubrí la luz con esa mesa. ¿Con la MSI? La MSI descubrí la luz y así empecé. Entonces, por allí pasaron, por la chabola, y por la carronería pasó, pues fíjate, Miguel Ríos, Ole Ole, Micano... Bueno, la lista es interminable. Y el estudio, fue un tiempo, que era el estudio de los éxitos. Y eso. Me he graduado a la gente, que luego era un éxito. Y casi en el Mecano, es más. Ahora es un momento. O sea, ¿entre Phillips y Scorpio hubo algo? O sea, ¿estuviste a algún estudio? No, 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 no. Yo hay que tomar. Mañana empiezo a Phoenix. ¿Y cuánto tiempo estuviste en Phillips, hasta que te pasaste a Scorpio? En Phillips... ¿Cuánto tiempo estaría yo en el estudio? Pues, unos tres o cuatro años, uno más. Ajá. ¿Y empezaste prácticamente desde el día que llegaste? Empecé de ayudante. De ayudante. ¿Y cómo era aquel mundo de...? Pues, en realidad, aquel mundo era... ...de que había que ser muy aburrido, porque te recuerdo que trabajábamos en cinta en un cuarto de pulgada. Ajá. Y ahí había que meter todo el problema del sistema. Se podían hacer dos pistas. Ajá. Entonces, se grababa, primero, toda la instrumentación. Ajá. Y eso era lo que se llamaba el backing track o playback. Ajá. Y después, los tres de Castilla. Ajá. Se ponían sus auriculares, se ponían el micrófono y le pasábamos en dos pistas. El cuarto de pulgada grabado. O sea, usábamos dos micrófones. Uno para reproducir, otro para grabar. Y el que grababa, ya grababa lo que había en el micrófono. Sí. Música y la voz. Además, la voz. O sea, que había que ser un poco artista para mezclar aquí. Y que quedara como lo podemos oír hoy. Ajá. O sea, que en Philips estás unos tres o cuatro años y luego ya te vas con Luis Cobos. Sí, voy con el Cobos. ¿Y a Luis Cobos lo conoces, Eduardo Pastor, puede ser? Sí, prácticamente. Pues luego entra Eduardo. Es Eduardo Pastor el que le habla a Luis Cobos y me habla a mí. Oye, tío. Pero la verdad es que el Fonobaran pues el porvenir era bastante oscuro. Ajá. El RCA había cerrado bien el parámetro. Sí. El pavor requeraban tres teledianos. Sí. Y por Irán, ni más ni menos, además de tecnología digital. Ajá. Sí. Se iba a llevar por medio como sí ha sido. Claro. Se llevaba por medio lo que se llevaba por delante los estudios de grabación, etcétera, etcétera. Porque trabajaba en digital. Claro. Trabajaba todo mundo en digital. En el garaje de tu casa te puedes hacer un estudio. Claro. En una mesa micro digitalizada. Y por Irán trabajar en digital y el resto seguir trabajando en analógico. No. En digital yo no he llegado a conocer ningún estudio. Completamente digital. Ajá. Lo que sí he llegado a trabajar es con consolas digitalizadas. Ajá. Eso sí. La MSI, por ejemplo, era una de las primeras consolas automatizadas. Esto es, que guardabas la cualitación paramétrica. Sí. Y luego la guardada. Exactamente. Todos los canales, abajo, la batería, la registración, todas las podías manejar de esa manera. Pero esa es la habilidad de la... Eso, ¿qué tiempo es? Yo no lo he conocido. Yo no lo he preguntado. Luego la habilidad de la cuchilla. Sí, de cortar en el... La cuchilla. La cuchilla. En el cuarto de culegada... En otro sitio. Pintabas, dos pintas, y ahí cortabas. Y a trozos, así es más sobre lo original. Ajá. Para que fueran a la fábrica, hicieran el acetato. Sí. El acetato es el corte en plástico. Sí. Y luego se baña en plata, y es lo que hace la prensa. Vale. Y en Scorpio, entonces, ¿en qué año entras, más o menos? En Scorpio... Vamos a ver, sí. Ah, pues claro. Yo me fui... En el 78 me fui. Ajá. Sí. O sea, bueno. En Philips con lo grado estuviste un poco claro. Estuviste al final... Sí, sí. Sí, sí. Entre botones y... Ah, vale. Estuve bien. Sí, o sea, que técnico, técnico, estuviste tres, cuatro años y luego ya te fuiste de su propio. Sí. Es decir, yo llegué a hacer mi primera grabación como técnico, o sea, alentarme a la vez en Philips. Ajá. Ajá. Y pues ya arriba, el estudio de este rarón y el Fernando que tenían los acuerdos de la Unión de América. Ajá. Ajá. Y ahí sí ahí, ya. Ya era el ingeniero de eso. Ajá. Ajá. Y ahí empecé a coger con ella. Ajá. Ajá. ¿Y cómo era? Ya, 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 ya habías dicho que quiero grabar contigo. Claro. Porque ya les gustaba tu sonido, tu forma de trabajar. ¿Y cómo era el proceso de aprendizaje en esta época? O sea, cómo aprendíais? Pues, eh, palabra de honor, que no es broma, que aprendí, que era autoaprendizaje. Ajá. O sea, de ver, de observar cómo trabajaba otra gente. Claro. Y ver de repente cómo hacías. ¿Por qué no lo haces así? Lo hacías, coño. Ajá. Así se aprendía. Era un auténtico aprendizaje. Sí, de ir probando cosas. Sí, un auténtico autoaprendizaje. Hasta que alguien, en esos tiempos, ya en los ochenta, empezaron a irse a Londres. Ajá. A mezclar. ¿Pero por una boda? Porque el sonido era bastante similar. No. Era similar. Había estudios en Londres que grababan y sonaban fantásticos. ¿Como por ejemplo? El de, eh, el de los Beatles. Ah, el de David Raúl. El de David Raúl. El de David Raúl te sonaba. Ajá. Tenía el sueño y aprendía. Y nunca tuvisteis. Porque estaba allí y aprendí. Aprendí. Ajá. Cuando Eduardo habló con el Cobos y tal de mí. Y ya empezó a la relación de establecerse al director de, 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 de Poligrán. En este caso había sido vendedor. No me acuerdo cómo se llamaba. Le dije, yo entonces, en aquella época, era el, el único ingeniero que grababa las cosas potentes. Entonces me dice, mira, o quiero comer más, o me piro, porque tenga buena suerte. ¿Te dijo eso? ¿No te dio las opciones? Así me fui al estudio de cómo es. ¿Pero ahí no pensaste salir a E-Road o a Inglaterra? Sí, sí. Ese fue lo que le propuse, porque una multinacional como Philips tiene de todo en todo el mundo. Entonces yo lo que le propuse es seis meses en Londres o me iba. Me daba seis meses a un estudio, no tenía un sueltazo, no quería aprender. Porque la gente quería irse a Londres y lo que traían estaba muy bien. Sonaba muy bien. No, sonaba grande. Entonces yo le propuse eso, seis meses, nada más, en un estudio. El porvenir era bastante oscuro. Y eso me dejó eso. Pues ya era oscuro en los 70, pues ahora imagínate cómo estábamos. Vamos todos. Duro el estudio de la acción… Duro nada. Nada porque la gente que había y era era desde el momento… tanto Pabón como Díaz Unión, me sentía muy mayor, entonces no había feeling con el artista. En la época esta de Philips y de Polygram, ¿quiénes eran los productores con los que trabajabas? ¿Quiénes eran los ingenieros que te formaron? Hombre, pues estaba, el Phonogram era más director musical que productores, porque estaba pues Carlos Narea, Alfredo Garrido y luego los productores que no eran de la casa, que eran freelance, caso de Marín y Callejo, una gran productora. Sí, sí, Carlos Narea y Marín y Callejo, me gustaría entrevistarlos, a ver si se pudiese. Desde luego, Narea es un tipo muy asequible, de años novia, pero era productor de La Casa. La Casa tenía, Sonoran tenía sus propios productores o directores musicales. Todavía no había llegado a la moda de traer el productor que el artista quería. O sea, que en aquella época no existía, digamos, el papel del productor, sino que era más bien un director musical, que era el que había todos los arreglos. En el caso de, ¿cómo se llamaba este hombre?, que era un músico, José Torregrosa. Era el director musical de la compañía, y era un gran músico, que era uno de los arreglos, y hacía la labor de producción, porque saber dónde hay que colocar cada instrumento, en qué momento tiene que estar, al lado de la voz, a carmar, etc. Porque lo hacía él, con una partitura. Claro. Tú solo lo movías. Claro. ¿Y qué edad tenías cuando entraste aquí de botones y empezaste a grabar y todo esto? Pues que edad tenía. Me acuerdo. Pero eras bastante joven. Sí, 20. ¿Y qué sensación se tiene cuando a los 20 años se está grabando a gente como la que me has comentado? Pues, las sensaciones las tienes después, porque estando allí, todo el día se te hace ritual. Ajá, ya es lo de todos los días. Claro, es lo de todos los días. Entonces, claro, la gente te dice, ¿conocés a...? ¿Por qué ahora lo conoces? Pues sí, como tú. Como conoces tú el de la oficina todo el día. Y luego la has valorado en el paso. Ah, sí, porque con el tiempo lo he valorado. ¿Sabes por qué? Porque me lo ha valorado la gente. Sí, la propia industria. Industria. Ajá. Llevo una temporada de felicitaciones y de... Y de entrevistas. Y de... Y de... Tal vez, entonces, los rea, aquellos recuerdos. Pero vamos, en aquellos tiempos éramos tres. Vinader, que fue en la de Soria y yo. Con Vinader que no hemos... Y Pepe Loeches. Con Vinader que no hemos intentado convencer... Con Vinader que no hemos intentado convencer... Éramos cuatro técnicos. Lo demás era... El... Sí, sí, sí. Aunque hay muchos estudios. Sí, sí, sí. Llegamos a hacer una especie de asociación y tal. Ah, ¿y cómo se llamaba? No me acuerdo. Y una asociación de técnicos o de ingenieros para que no... Como una especie de sindicato o algo de eso? Sí, una cosa, sí. Pero tampoco llegó a nada. Porque como cada uno, como cada uno, vivíamos. Pero no es que... Porque hay días que no trabajaban trabajar. Era vivir. Vivíamos en un estudio. Ya. Yo... Eso no es una broma. Yo me he tomado las 12 dudas de la suerte mezclando. Y yo me las he tomado en mi trabajo. Porque hoy en día se trabaja el mezclando. Porque había que terminar las mezclas. Eran para una compañía que no era... No era polio. Entonces el estudio era alquilado. Y tenían que estar listas a las 6 de la mañana. Porque el avión despegaba a las 8. Ah, ¿y se tenía que llevar? Y se llevaba. Tenía que llevárselo más. Ajá. ¿Y cómo era el proceso en esta época? O sea, porque hay un multipistas analógico que fue creciendo conforme la tecnología avanzada. Sí, de dos pistas. Pasaba 4 y 34. 4 a 8 y de 8 a 16 en analógico. Ahí me... Ahí... Ah, ¿verdad? Ahí está. Ah, sí, sí. Bueno, sí. Se llevó a 24. A cinta de... Era de 2 pulgadas. Sí, 2 pulgadas. Se llevó a 24. Y eso fue ya al final. Ya, de ahí ya. Digital. Digital todo. ¿Y tú estuviste en el paso del analógico al digital? Mmm. O sea, llegaste a hacer cosas en digital, por ejemplo, en los DAS o los Mitsubishi Prodici. Sí, 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 sí. ¿Y cómo fue el cambio al digital? Al digital. Y yo no es por tirarme el rollo, pero yo era de los que más arriba llegaba. O sea, al que haga hasta los 15.000 ciclos por segundo. Sí, 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 sí. Llegaba y entonces, de repente, oír en digital ese sonido tan puro, sin ningún tipo de ruido en el fondo, como el analógico, sin problema de distorsión, fue todo un descubrimiento. Es decir, esto ya es para siempre. Y se ha quedado para siempre y de momento el sonido digital no haya aparecido, no haya aparecido, no hay ningún otro sistema que se haya impuesto en el que esté digital, de hecho. Y además, tampoco se puede llegar a más, porque no tiene sentido que llegue a más, porque el oído humano no lo oye. Y el oído humano tiene un registro determinado. O sea, porque normalmente, la cinta normal, pues está entre los 50 y los 11.000. En los 50 hay que hacer un ciclo. Bueno, ¿para qué quieres que sea fiel, fiel en 20.000? Ya. Y en aquella época, las mesas se iban siendo analógicas y teníais equipamiento externo, teníais compresores, ecualizadores, efectos, redes y todo eso. Y contaba un poco cómo era, por ejemplo, una sesión. O sea, porque cuando grabáis muchas pistas, os atendíais... Una sesión, un límite de pistas. Sí, en una sesión, depende, por ejemplo, en el Corbio, que era muy pequeño, porque era carbonera. Abajo, lo primero que metía, que grabábamos, era la batería. El bajo, la batería. Y una guitarra de base. Se llamaba base. Esa guitarra no era definitiva. Podía ser definitiva. Sí, sí, os gustaba mucho que grababa. Esa es tu interés. Para ir, encima, superponiendo la instrumentación de la revista. Esa era la fórmula de trabajo. Hay que grabar la batería y el bajo. Y entonces había que tener sensibilidad. El técnico tenía que tener sensibilidad de lo que grababa. Para que después, el que pusiera la voz, el artista pusiera la voz. Pero no se trataba de que cantase, porque cantase, porque cantar, hay mucha gente que canta bien. Pero que interprete. Ya, que no se interprete. Eso es lo que me parece bien. Entonces, había que hacerlo, de manera que cuando lo oyese, le cansase. Le agarrase el corazón y se lo estrujase. Y en aquella época, usabais mucho el procesado, ecualizabais mucho, comprimíais mucho. O, básicamente, preferíais centraros quizás en una buena posición de micrófono. Yo, 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 exactamente. Yo buscaba una posición de micrófono. Y, ¿qué micrófono? Ajá. ¿Qué micrófono usabais, por ejemplo, en aquella época? ¿Cuáles eran tus favoritos? Los favoritos, hombre. Los normales, los alemanes. Ajá. El U-87 y, sobre todo, y sobre todo, el U-67, el que lo tenga, tiene una joya. Sí, el que lleva la válvula. Porque lleva, ¿sabes? Mirena, ¿verdad? También lo he perdido. El que lleva una válvula y va con transformador. Sí. Una caja. Sí, 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 con su cuenta. Esos eran, esos eran los que palían para todo. Ajá. Lo que pasa es que, por ejemplo, pues, para la percusión, para la batería, para poder sacar más presencia, y el problema del Neumann es que era una cédula de oro. Sí, sí. Claro, sí. Claro, sí. Sí. Y entonces, no era para cosas muy fuertes. Ya que no podía aumentar. Entonces, ya era la época en que ya vinieron los Heinze y todos los que eran los que se utilizaban para la percusión, para todo lo que emitían. Sí, 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 más sonido. Pero, entonces, esos otros dos, los alemanes, quedaron entreleados para la cuerda, por ejemplo. Los 87 eran, vamos, los sagrados. Si no hay los 77, no hay razón de cuerda. Para la cuerda, para el metal, con lejanía. Sí, lo ponías en la trompeta, como los trombones. Entonces, yo tenía un truco. Este es el Neumann. Ajá. Y entonces, ahí está el metal. Y entonces, lo girabas un poco. Para que no fuera tan directo. Me podía ponerme más cerca. Claro. Para que no fuera tan directo, sonido. Tenía más, tenía más, más, más presente el sonido y sin embargo no tenía distorsión. Claro. Mira, ya hemos aprendido algo. Sí, pero eso era con el micrófono, bueno, no con el micrófono, no con el micrófono. No con el micrófono, no con el micrófono. Ajá. Pero, eso lo haces con, con un Sighhanser no tiene ninguna gratera. Ya, te quedas sin sonido. Lo pongas en el micrófono. Entonces, sin sonido. Así de simple. Sí. Y, ¿procesabais mucho con ecualizadores, compresores o...? Yo, era bastante enemigo de, de, de ecualizar. Ajá. Yo prefería ecualizar poco y en la mezcla que me dejara. Ajá. O sea, que así a gente tuvo el mayor tiempo posible, los grabaciones, en captar bien el sonido y luego ya, luego ya mezclar era poco. Ahí se metía malo. Ajá. Ahí se metía malo. Metía malo. Ahí cogía, por ejemplo, para instrumentos como, 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 la madera, la familia de la madera. Ah. La otra, que le tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Pues el filtro, ¿verdad? Filtrología, tiene de 50 filtros por segundo, 70, para abajo, encerraba. Ajá. Ajá. Pero entonces sí que procesabas con el proceso a la mezcla, o sea, cuando era la mezcla. Sí, 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 sí. Vale. Pero dices que la grabación no... La grabación no... Saca, llorabas el sonido... Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Así que ya está. Era poco... Era... Era poco... Era mezclar y comprimir. No. Y luego ya la mezcla así. No, comprimir tampoco. Yo era un auténtico enemigo de los compresores. Yo también. A mí me gusta. Porque el compresor, a pesar de que sea bueno, magnífico seguro, pero ya es naturalista en el sentido. Yo por eso era enemigo de compresores. Lo único... Yo cuando utilizaba los compresores, ¿sabes cuando era? Un compresor bueno es la mezcla. Ajá. Un compresor para cada canal. ¿En el máster? En el estéreo, cuando era... En el estéreo. No. No para cada canal. ¿Para que no saturase? Para que no saturase. Para que no subiese. Para que no me regañara la tonta esta de... de fonogram que hacía el corte de aceptato. No. Lo pasaba. Porque no me regañara. Lo pasaba en la aguja. Nada. Tenía que hacerlo. O sea, había que pegar la aguja del decibelímetro, pegarle en la talla que dividía en ro rojo de pola en rojo. Y ahí no pasaba. Y ahí no pasaba. Y ahí no pasaba. No tenías algún caso. No. Sí. Porque podía haber lo que llamaba con... No había ecualizado en la grabación. Y entonces podía haber lo que llamaba picos. Ajá. Sí. Es decir, el metro se iba. Ya. Y eso había que sujetarlo. De manera de sujetarlo. La mezcla. Claro. Para igualarla. Por los canales. Los dos. Por los canales, al que se hubieran mezclado 24 pistas. Terminabas en dos. Sí. Y luego, en aquella época había el proceso de masterización, como se entiende hoy en día. O sea, había un proceso que era coger las dos pistas finales de cada tema, igualarlas en orden, igualarlas a nivel, darles un toque de igualización a todos. No. Eso alguna vez recuerdo haberlo hecho, pero con recortes. O sea, un tema de aquí, otro de allá, otro de acuya. Sí. De una mezcla diferente. Porque tú siempre estabas trabajando en normales. No lo habías. No. 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 . Aprovechando los cachos de blitzkla que ahí limpiamos de otra. Por ejemplo, eso que hacía en las pistas, por ejemplo, de la madera. Había trozos que no tocaba la madera, porque estaba tocando el metal, pues pasaba el metal en ese año. No lo copiaba. No lo copiaba ya de manera que el metal no... Si fuese tan exagerado, imagínate el sonido de cuatro trompetas y cuatro trombones al lado de una flauta, travesera, un clarinete y un oboe. Ya, eso lo voy a comer. Y entonces, lo que hacía era juntarlos, pero juntarlos de manera que cuando saliese el cambio, tú lo oyeras, pero no te tapara. Ajá. Y entonces, bueno, hacías agrupaciones y usabas trozos de cinta en los que en ese momento estaba en silencio esa pista para meterlo ahí, ¿no? Sí. Ajá. Vale, o sea que el problema de las pistas sí que era sin problema. Y luego, en las mezclas, había una cosa. En las mezclas, yo hacía, cada tema a lo mejor hacía, hasta tres mezclas distintas. Ajá. Y después, cuchilleta de oro. Ajá. Que unirlos y alejarlos. Como te haya gustado. Ajá. Habla un poco de la fase de Scorpio y luego de Circus. ¿Voy, cómo fue todo esto? Pues, eh, eh, Circus, el técnico de mantenimiento de Eduardo. Ajá. Era el mismo que había un fanfran. Ajá. O sea, ¿y cómo se desarrolló un poco tu vida después de...? Mi vida, mi vida, cuando salí de Fonogram, que metanme en Circus y grabar. Ajá. Éxitos. Sí, salí de Fonogram para irte a Scorpio. Ah, Scorpio. A Scorpio. Y a pensar que el material era una mierda, el estudio, que era una mierda fuerte, ¿verdad? Sí, porque grababa. Era una antigua carbonería. Ya. No es mentira. Ya, que lo sacaron. Caldeo, Caldeo sigue existiendo. Sí. El del sótano. Pues, es un sótano. Ajá. Y, bueno, la salía fue feliz porque era mucho más divertido trabajar en Scorpio que Fonogram. Ajá. Porque aquí fue donde empezaste con Luis Cobos, que Luis Cobos estaba empezando en aquel momento o era ya alguien que ya Fonogram? No, no, todavía no. No, no. Cuando yo entré todavía no era. No, no había hecho solo la zarzuela. Ajá. Pero... Fue lo que le, fue lo que le, fue lo que era otra vez. Sí. La zarzuela. No. Pero, básicamente, o sea, él empezó con... Básicamente, era un saxofonista, un arreglador. Ajá. No, no había, no había más. Ajá. Y, y en aquel momento, o sea, empezáis con una mesa antes, con... No, no, la mesa era una mesa. Empezamos en Scorpio, era una mesa. Ah, la directa. Una directa. Sí, sí, sí. Era una castaña pilonga. Sí. Era de juguete. ¿Cómo fue aquella que pasó? ¿Con qué gente grabaste? O sea, Luis era el productor, Luis era listo o que era Luis? Luis era el dueño. Era el dueño, pero también ejercía productor, director musical. De los trabajos que eran para él, sí. Ajá. Pero para otros trabajos, por ejemplo, uno de los productores más importantes de aquella época, el argentino, de CBS, Jorge Olórez. Ajá. Sí, Jorge Olórez. Fue el productor de Mecano, productor de Olé, Olé... Y Ibai. Y Ibai. Y en aquella época, ¿a quién grabaste? ¿A quién grabaste? ¿Qué discos hiciste? O sea, para que podamos escuchar tu sonido. No, no entiendo. Sí, o sea, que me digas, grupos que grababas, para que nosotros podamos escuchar en casa el sonido que tuvimos. Ah, pues... Mira... Aquí tienes el que descubrió, el que descubrió, el sonido del heavy metal. ¿Del heavy metal? Ah, pues cuéntame eso. Yo grabé el primer LEP de Barón Rojo. El con Serpa. Ajá. Y el primero de Gus. Ajá. El primero y el segundo. Los dos. Los dos primeros discos de cada uno. Continuo Casal. Continuo Casal. Continuo Casal. Casual. Estabas ahí con productor, Continuo Casal y... Continuo Casal era el productor. Tino, aparte de ser una persona excelente. Ajá. Era muy buen músico. Ajá. Era muy buen músico. Y a pesar de que su rollo no era el heavy, le gustaba. Sí. Porque sonaba bien. Porque Barón Rojo sonaba muy bien. Ajá. Muy buenos músicos. No sé yo. Y sonaba que te cagas. Ajá. Y era gente que luego no pasó nada con ellos. Ajá. Trostastos. No sé qué. Fulanito. Esperaba. No sé yo. Y ya no sé si. No sé si. No sé si nunca nada más. ¿Pero aquella era tu... Fue tu mejor época o...? Sí, esa sí. La de Scorpio. Ah. La de Scorpio, sí. Ah. ¿En cuántos años estuviste allí en Scorpio? Pues desde... Desde el 78 hasta el 88. En el 73 que nos fuimos a Circus. Y ahí fue ya cuando los cambiamos a Circus. Ahí cambiamos a Circus. Porque ya Luis eso lo dejó e hizo un estudio más grande. Sí. Hizo un estudio nuevo teniéndonos a Eduardo Pastor y a mí como socios. Ajá. ¿Y cómo fue este momento? O sea, en Circus cómo fueron ya? Porque ya las cosas eran diferentes. O sea, era ya una semana más grande, un equipamiento mejor... Claro. En Circus la sensación era... Mucho más agradable. Porque el control era... Control amplio, cómodo, muy bien diseñado. Ajá. La sala de grabación era grande. Sí. Estaba también muy bien diseñada. Era un... Era un... Era un... Era un... Era un... Era un... Era un buen estudio. Ajá. ¿Y en Circus cuántos años tuviste? No me acuerdo. No... Hasta que año estuve. Bueno, hasta me retiré porque me retiré yo mismo. Te retiraste de... O sea, tu último estudio fue de Circus. Sí, mi último estudio fue de Circus. ¿Y en CIRCUS las producciones que hicisteis eran de más nivel que antes en el estudio? No, no. Era el mismo porque... Carlos Nadea seguía asistiendo. Jorge Álvarez nos llenaba el estudio. Con toda la producción de SBS, ¿por qué no lo llenaba? Y siempre trabajó conmigo. Yo siempre dormía conmigo. Sí, pero estábais allí en el sofá. Escúchalo si te gusta. No es por tirarme fuera, es verdad. La producción lo hacía yo. Marta Sánchez, que tenía unos cojones como el caballo del cartero con carbón. Era una tía que sabía lo que quería. Terminó echando el estudio. A Jorge Álvarez, su productor, le dijo Déjame solo a continuo o no canté. Ah, pues mira. Ahora no sería. Entiendo de por qué te gustabas. Porque conseguía que interpretase. Ajá. Y de esta época, o sea, ya es finales de tu vida laboral. O sea, ¿qué recuerdas? Ya había eventos tecnológicos. Ya empiezan a haber multipistas digitales. Sí, no, yo entonces me fui a una fábrica de discos, a Iberofón, que ha desaparecido, una hermana, porque el director de recursos humanos, el director de personal de toda la vida, Marcial Árez, somos amigos desde los 14 años. Ajá. Hoy iba a venir. No ha podido. ¿Qué pena? Y era el director de recursos humanos de una fábrica de 600 pavos. Porque allí llegaba el acetato, llegaba, mejor dicho, la cinta, que es tuyo. Y de allí salía el disco. Ya ha hecho. Claro. Y entonces, me fui con él. Fui allí a la fábrica. Con control de calidad. Ah, vale. O sea, que aunque terminaste esos estudios e hiciste luego trabajando en el centro de la industria. Sí. Sí, un tiempo. Un tiempo grande. Con control de calidad. Y en aquella época... Ya era mayor. Sí. Ya era mayor. Pues. Tenía un montón de tacos. No estaba yo para estar a 14 horas en el estudio. Y yo tengo record de 18 horas en la cocina. Y en aquella época se vislumbraba ya crisis. O sea, porque ahora mismo desde el año 2007, más o menos, la cosa está bastante mal. Por mi parte, yo por yo, lo que te puedo decir de mis sentimientos, yo no presentía. O sea, que yo seguía tirando, había flujo de trabajo. Sí, sí, sí. O sea, había demanda de eisco. Sí, sí, sí. O sea, que nadie se imaginaba esto. No faltaba... No faltaba... No faltaba... No faltaba... No faltaba... En Circus... Y en Scorpio lo digamos. Porque... Te ha faltado dos o tres técnicos. Y luego en Circus... Yo no se paraba. Claro que el día que no había... Si no había una grabación era una mañana que se había quedado libre. O una tarde se había quedado libre. Pero generalmente era la agenda... ¿Y Circus y Scorpio estuvo trabajando a la vez? No, no, no. Se cerró Correo. No, no, no. Se cerró Correo. En Scorpio cogimos con los cacharros a la fregaboneta. A la fregaboneta. A la fregaboneta. Se metó otro. Y ahora, a Circus. A esperar... A esperar que el bueno, el técnico de mantenimiento con su ayudante... Que me llamaba así. Como se llamaba Fabio. Y Eduardo montó el estudio, claro. Había que montarle. Montar la mesa... Montar el estudio entero. Y de toda tu vida laboral... O sea... ¿Qué es lo que mejores recuerdos te ha dejado? ¿Qué mejores anécdotas tienes? ¿Qué sentimientos te ha dejado? O sea, que nos puedas contar. Es fascinante para resumir un poco tu carrera. Para darle a la gente un mensaje positivo. Sí. Yo he temido la suerte de trabajar con gente... De corazón como una casa. De grande. Y gente... Muy mala leche. Muy hija de puta. Pero yo me acuerdo, por ejemplo... Estaba a dos trabajos, ¿ok? Tres o cuatro... Con Petro Ruy Blas. Sí. Sí. Era de verdad... Tío... Cojonudo. O sea... Ja, ja. De verdad. Te buscaba... Estaba burrando continuamente... Para sacarte la burra. Ja, ja. Saca. Y yo le digo algo... Y yo... Voy a ponerme a tino. Y él me decía... Ahora háme esto. Háme esto. Háme como si fuera el fantasma. Ja, ja. Ja, ja. Sí, sí. Pues ahí me ha animado. Sí, sí, sí. Y ya. Y todo es muy bien. Bueno, ese... Pues te puedo decir... Ese... Alguno más... Fórmula 5 no. No quedó nada. No quedó nada. Pero lo así es que ahora mismo es verdad. Pero no. No recuerdo... ¿Por qué? Porque he perdido el contacto con todo. Vamos... Yo he tenido generalmente... 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 He tenido buena relación... He tenido buena relación con el artista. Uh-huh. Eso influía en que quisieran trabajar conmigo. Claro. Tenía buena relación con un artista. Es que cuando te sientes como mali es fácil trabajar con esa persona. Claro. Me encantaba. Yo... Me encantaba. Aparte que me gustaba mi trabajo. Es que... Que podía ser que me gustaba. Ajá. Que me encantaba ahora. Me gustaba lo que decía. Y cuando quedaba bien... Vamos, me ataba a pajas. No. No. No había quedado. ¿Solías gustar tus trabajos después de haberlos hecho dos meses después? Sí, 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 sí. Ajá. Y alguna vez te has arrepentido de decir, joder, pues esto lo podría haber hecho mejor. Sí, 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 sí. Sí, ¿no? Y ahora, ¿qué pasa ahora? Aún sigues gustando tus discos. Sí. Y te dan los claros que te acuerdas de los momentos. Aproximadamente unos 300 vinilos. 300 vinilos. Tuyos. Sí. Y... No, mi otro, mi otro. No. No todos los grabadores. Pero vamos, que los sigues gustando y te acuerdas de... Sí, 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 sí. Te permitas sensaciones de cuando estabas ahí grabándolos. Tienes recuerdos de las grabaciones. Sí, sí, sí. No, no. Que también... No, no. Tengo una buena amistad. Que me costó lágrimas. Nino Bravo. Ah, Nino Bravo. Ajá. Que además fue una tarde, como hoy, tenía que meter voz. Sí. Hablando unos temas. Esperándole, esperándole, esperándole... ¿Qué caro tenía? No se les pasa tanto. Es siempre muy puntual. Así es. Ah, correcta. A mí, además de lo que fue lo del estudio, lo que vimos, se ha matado en la carretera. Ya. Y con otro que también tenía muy buena relación, y que me joder de haber perdido. Era con... Tieno Casal. Tieno Casal que también falleció. Tieno Casal que el niño fueron doscientes y doscientes. matándose en un 127. Se podría matar en un Caliban, por lo menos. Era muy buen tipo, ¿eh? Sí. Vamos a darle paso a Eduardo Pastor. Eduardo Pastor? Re Martínez. Dos veces Martínez. Qué mayores somos, ¿eh? No viejos, no mayores. Hay mucha diferencia. Bueno, mayores. No, mayores. Esas experiencias son. Somos mayores. Cuando uno es mayor es que hay experiencia. Sí, pues hay mucha experiencia. Claro. Sí, yo le conocí a este señor en el año 73. Ajá. 73. 73, que entré yo. En tres palabras. Allí entré yo y ahí le conocí. Y no nos separaron hasta que fuimos de Circus. Ajá. Y más o menos, ¿cuándo fuiste? Eso es lo que está intentando recordarme, ¿verdad? No me acuerdo. Yo sé que él ha dicho que Circus se montó en el 83. En el 83, en el 83, sacamos los trastos de Alilio. Y te llevamos todos los cacharros a ti, a Circus, para que montaras el estudio. Eso se montó, es un local que busqué yo, se montó con Jensen. Ah, con Jensen. Sí, el estudio 1 lo montó Jensen, el estudio 2 lo monté yo. Ajá. Esa fue una locuración de la estudio mía, fue de los primeros que hubo. Y lo que hicimos fue montar, terminó este señor de grabar a las 7 o 8 de la noche. Terminaste de grabar, no le digo a quién estabas. Y yo ya tenía preparado el estudio todo el calveado con toda una vaca para enchufarlo. Y por la mañana ya estabais grabando el Circus. O sea, me lo hicisteis una noche, premiándolo. Sí. Esto es una noche entera. Dicen que... Una noche entera con los... No tiene valor que lo diga porque está delante. Entonces a lo mejor no tiene tanto valor. Pero este tío tiene una capacidad de trabajo acojonante. Sí, sí, a mí me ha contado historias de 20 horas. Acojonante. Una capacidad de trabajo como yo pocas personas he conocido. Por eso ha hecho todo lo que he hecho. La capacidad de trabajo acojonante. Y haciéndolo bien. Has invitado a lo que quieras, ¿eh? No sé. Haciéndolo bien. Pero cuando se equivocaba, reconocías que había metido el cuezo. Y lo reparaba y lo dejaba bien. Para poder seguir trabajando. ¿Y qué recuerdos tenéis en común de esta... San Scorpio? ¿Han sido muchos años juntos? Son muchos años juntos. Pues ha habido de todo. Claro. Desde que yo entré... De chillarnos. Pues sí, también. Tener broncas. Haber puertas por medio si no le mataban y cosas así. Sí, sí, sí. Pero vosotros viví la mejor parte de la música de España. Los 70, los 80, los 40, los 90. Pero la mayor parte del tiempo que hemos estado juntos ha sido una buena relación. Sí, muy buena. Ha sido una buena relación. Sí, pero lo que le he comentado a Eduardo es que vosotros habéis vivido la mejor parte. Pero vamos a ir a España a los 70, los 80, los 40, los 90. Sin embargo, toda la gente recuerda esta época. O sea, no hay documentación. O sea, yo no estoy encontrando documentación. ¿No ves? Es para que quieras. Sí, sí, tú sí. Pero en internet hay cientos de vídeos de gente de ahora. Tino, yo he oído antes que te he dicho una cosa muy interesante. Si la relación con el artista, como Ana la pretende hacer, que todos quieren hacer la foto y el selfie. Si tú estás con un artista y el selfie, ¿no? Para nosotros, no. Nosotros era el concepto de estar trabajando con un compañero. Él ponía su voz. Otros eran los artistas que lo calculaban y otros eran la música. Pero el conjunto éramos una familia. Y la foto, no sé por qué. ¿Para qué? ¿O no lo teníamos? No sé. Es un concepto totalmente de ese sistema. Entonces, no existe esa documentación porque... La documentación existe en el artista. El artista, cuando llega a ser artista de verdad, sí se lo documenta, se la fotografía, se le pone... Pero el concepto que hay detrás, que es la labor que yo, tú ya estás haciendo, que es la que me encanta. Esa es la labor de sacar a la gente de verdad que estábamos detrás, que son los que hemos currado. El artista ponía su voz y es artista. Punto. Pero el resto, había mucha gente detrás. Que es la que tú estás haciendo desde que estábamos. Es la otra parte de la historia. Exacto. Desde la tercera. Que si no hay artista no hay técnico. Claro. Sí. Si no está Fernando Alonso, no hay pórtula uno. Claro, pero si eres... Claro, pero si eres... Son asustor de un ligado. Entonces, quiero decirte que ahí está el tema, ¿no? Cómo es la función. Entonces, las vivencias son todas. De terminar hasta las tantas, de trabajar... Porque en la época de Circus, con Tino y con Luis Cobos, no había un estudio, había dos. Tino ocupaba el cien por cien del estudio uno, pero había otro estudio para rellenarlo. Después había otro turno por la noche, que estaba un técnico en Majo, ¿te acuerdas? Tito Saavedra. Tito Saavedra, sí, sí. Que falleció hace un par de años. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tito falleció. 52 años. Tenía Ispados o algo de eso. Sí, él venía de Pavos, estuvo trabajando muchos años, luego se dedicó a dar clases. Sí, en el EF. En el EF. En el EF. Es un estudio también en Montello. Sí, sí, sí. Ahí en el EF. Sí, ahí. Y, bueno, pues... Bueno, eso no te lo he contado. Yo, en el TAI. ¿En la escuela? En el TAI, en el TAI y donde más. Iberofón. Y no sé dónde más. He dado usos de sonido. De sonido. Ajá. Y eso lo he trabajado. Bueno, preparado por mí. Sí. Y explicándoles eso a la gente, pero desde el principio. ¿Qué es? ¿Por qué el sonido? ¿Qué es el sonido? Claro. Sonido es un movimiento molecular del aire. ¿Cómo? Sí. Sí. Mira, como decían los chavales. Probar. ¿Qué es eso? A meteros, si pudierais, en una cabina. Cristal. Sin aire. Sin aire. Sin nada de aire. Y ya podíais chillar. Que no se oye nada. Que no se oye nada. Claro. Porque ese es el principio. Y de empezar ahí, pues, terminaré en... En los horólogos. Volví a decirte que he dado cursos de sonido. Y me han ido. Pero la verdad es que fue una etapa que me fue bien. Sí. Yo también tuve una etapa en el CES. ¿En el CES? Sí. Estuve dando, un año, esos. Mantenimiento. Mantenimiento de audio. Y era curioso porque bajaban todos los profesores. Sí. Fueron se enteras en lo que hago. ¿En lo que yo? No por nada. Es decir, la gente leía muy bien los manuales, pero luego... Ya. Una cosa la teoría. Bueno, pues. Quiero decir que estamos hablando de Tito Savera, que es de vosotros. Sí, sí, sí. Yo, tío. Me borro yo. Y ese ocupaba la parte, lo que era, el estudio uno, por la noche, cuando salía Tino. Los días que salía. Y salía hacia guardia. Y el estudio dos, que yo hacía mantenimiento. Y encima grababa. Que de cojones. Sí, sí. Porque también he tocado a veces. Sí, también me ha tocado grabar allí. Y todo. Y eso era un poco. Y así fue la historia. A nivel señor Tino Azores. Bueno. Pues... No sé. ¿Queréis contarme algo más? Bueno. Alguna sala de plantas. Creo que yo la quería que te cuente. Pues te hemos contado ya. Las dos. Sí, sí, sí. Alguna sala, la sala acústica del estudio dos. Sí. A ver si un día podemos visitar círculos y te lo explico. Sí, sí. Pero es que a círculos ya no sé si... O sea, creo que sigue... O sea, creo que sigue... No, no, no. Lo vendió. Lo vendió. Ah, lo vendió todo. No acuerdo a quién, pero vendió todo. Lo vendió todo. O sea, hace mucho tiempo... Yo estuve en el año 2007 por ahí. Era una productora de cine. Sí, era una productora de historia. Pero en realidad era un edificio de cuatro plantas increíbles. Yo estuve en la de abajo. Sí, pero hay que hablar. Era una sala enorme. Sala 1 de Jensen. Luego había como una sala que era como bajando unas escaleras. Exacto. O la sala de máquina estaba ahí que luego... Sí, esa sala de estar. Sí, estaba en el taller. Sí, luego... Para trabajar en el taller donde trabajaba... ¿Dónde estaba abajo del todo? Trabajaba círculos. Uy, donde trabajaba... Este caballero. Sí. La primera planta, que era el llano. Era el estudio 1. Y luego había... Una cafetería que había arriba. Y un despacho de dirección. Y luego arriba había dos plantas más. Que eran archivos ni tan grandes. Pero es que nadie sabía una cosa. Es decir, cuando yo cogí ese local... Esa era una industria farmacéutica. Ajá. Y no se fue el puto olor. Yo quiero ir para ver si se volvió. Porque el olor que hubo no se fue nunca. ¿Te acuerdas? Siempre con el año puesto. Para quitar el olor al farmacéutico. Había... Había... El olor de... Era horroroso. Se tiró todo, ¿eh? Ese típico olor de química. Sí, que se queda impregnado. Sí, que se queda impregnado. Yo quiero volver a ver si vuelve. Sí, pues así lo conseguimos. Así lo conseguimos. Porque ella te... Y en realidad, yo tengo anécdotas en el discurso. Que ellos no me vieron. Que fue por la construcción. Que fueron bordes y chaveras. Sí. Luis cuando empezó a trabajar a gusto. Y con posibilidad fue con nosotros. Junto. Mientras tanto, lo que tú... Lo que tenías aquí era una cosa de las narices. Una cosa de las narices. Y yo estaba acostumbrado. En mente aquel que era más bruto bueno ahora. Bueno, no está. Por eso te digo. Porque hay que... Y también manejar una empresa. Manejar una cosa siempre conlleva... Y... 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 Luis... Al final la entidad es... Sí, es artista. Y los artistas son muy especiales. Muy especiales. Ya, porque Luis cuando empezó con los Scorpio... O sea, me habéis contado que no era conocido. O sea, que estaba empezando... No era conocido, pero le llamaban a todos los estudios para... Él tenía una cosa que era un mini-move. No sé qué era aquello que tenía. El mini-move. ¡Ah! Que lo ponía debajo del brazo. Y se hacía. Sí, sí, sí. Fue lo grande. No sabes dónde se acababa. Se iba a acabar. Y... No sé qué. Y se hacía todos los estudios. Metía el recole. Ya. Es decir... Ya le llamaban... Y se hizo un poco el fundillo. A él le ponía... Él estaba... Le ponía lo que se estaba grabando. Y le decían... Ahora tú. Y él llegaba y hacía... Ya, bueno. Porque el mini-mujer era algo nuevo... No, pero él no le ponía una partitura. Él tenía que inventarse. Ya. O sea que el tío musicalmente era muy válido. Para mí era muy, muy válido. Es decir... ¿Quién inventó? Hombre. ¿Quién tocó con...? No podemos... ¿Quién tocaba cuando tocó... Cuando tocó Mecano? ¿Quién era? ¿Javier Escuaro? Cuando tocaba... Cuando grabó... No, no. Cuando se grabó. ¿Quién era? Javier Escuaro en batería. ¿Bajo? Aguilar. Aguilar. ¿Teclados y todos los demás arreglos? ¿Quién era? Jogos. ¿No era el Nacho Cano? Ahí quedó. Joder. Lo he hecho mucho. El tío era muy válido. ¿Quién era el que estaba hablando con Javier Gruchal? ¿El resto? ¿Tú los has conocido? Si no, te lo he grabado como cuatro días. ¿Te has conocido algo? Aparte de Javier Gruchal, ¿has conocido a alguno más? El tipo era muy válido. Nosotros hicimos el famoso... Yo creo que no se ha hecho ningún concierto más en la vida. El concierto que se hizo en el Estadio Santiago Bernabéu. A favor de México. Vino la Royal Orquesta Sinfónica de Londres. ¿Y Carreras era? ¿Quién era? ¿Tenor? No me acuerdo ahora. Y esa orquesta la se organizó Lucia de Soria. Y no se olvidó. Y aquí se llenó el Estadio Santiago Bernabéu. Yo creo que no ha llenado a nadie tanto esa señora. Ajá. Y aquel señor estuvo allí. Yo estaba al otro lado. ¿Con Luis Fernández Soria? ¿O con Luis Cobos? Bueno, Luis Cobos dirigiendo. Claro, Luis Cobos dirigiendo y... Luis Fernández Soria haciendo... ¿Y te gustó a Luis Cobos? Ahí manejó la mesa. Era el socio, ¿no? De la empresa. No, no, no. Eso no era. Ah, no. En esas grandes concentraciones lo que se hacía era... Había dos mesas. Una, digamos, casi una premezcla general de madera y tal. Y luego estaba el responsable, el que estaba bajo, que era el señor. De una curiosidad que he grabado y que está ahí, que quedará para los restos. Es la conmemoración del quinto centenario. ¿Y el desarrollo de la América? De la América. ¿También ha hecho musicales? Yo, bueno, yo me hacía los musicales de Monogram, Poligrán, Eurográn y todo eso. Sí, y escuchabais películas y cosas así. Esos eran los musicales que se hacían en directo para los conectados. Entonces, cuando había una cosa... Así que Dino había grabado o había participado en la nación, las de las veces me lo dijeron. Los secretos. Tuviste tú y tuviste todo el cargo de esa historia. El resto me lo chifaba, ¿no? Sí, pues, durante dos años. Transmitiendo por una línea telefónica analógica. Transmitiendo. Claro, se metía. Se grababais a distancia. No se grababa, era directo. Los lácteos musicales eran en directo. O sea, Larry... Y lo grabáis por un par de hilos. No se grababan, ¿no? Sí, se grababa la línea telefónica. Había ultrafumador. Y ahora los de... Telefónica. No, telefónica, no. Los de... La cadena ser. Ah. Que hace que la cadena ser. Llegaban. Yo les daba la señal directamente. No, no. Ellos se enchufaban a la línea analogia con telefónica. Sí, sí. Y se... Y aquello no llegábamos a la... Aquello era... Ajá. De... Frecuencias eran... Seiscientos. No, llegaban. De hilos. O sea, dos mil. Eso era el rango que había. Que la cadena se veía lo que era así. Y yo en el quinto siempre me había hecho grabar al mejor cuarteto de Cuerde del Mundo. Que ustedes son Ramoninos. Ajá. Es el cuarteto más caro. Jajajaja. ¿Cuál es el mejor? También lo has hecho mucho en Viena y cosas de esas. Se han grabado por ahí. Sí, he grabado en Viena y he grabado. Y ha sido producto de Rosendo. De Rosendo también y cosas de esas. En el directo. No lo he grabado ya. Pues ya. Claro. Bueno. Pues... Nos has contado un montón de cosas. Espero que la gente tenga un poco más con este vídeo. Y espero que la gente tome conciencia de realmente que es muy importante este tipo de vídeos para saber de dónde venimos, como era la música antes. Y a la gente de equidad pues les invito a que visiten, a que pongan tu número en internet y que busquen lo que has hecho, que escuchen... Y hacerlo porque es importante la historia. Muy bien. Pues muchas gracias a los dos. Gracias a los dos. Gracias, Roberto. Y nada. Robert. Nos vemos un poquito. Muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.